El semáforo de peatones Hola a mis pequeños alumnos Hola, Lucio Hola, Lucio Lucio, hoy voy a hablar de tus primos Sí, exactamente de los semáforos de peatones A ver, chicos y chicas Cuando queréis cruzar una calle Debéis hacerlo siempre por... ¡El paso de peatones! Eso es Muy bien Os voy a dibujar cómo es un semáforo de peatones Este es el paso Y este es el semáforo para peatones Tiene dos luces, una roja y una verde Cuando la luz verde está encendida Significa que podemos cruzar la calle Pero siempre con precaución Mirando a uno y otro lado Por si viene algún coche despistado Cuando la luz verde parpadea Significa cuidado, precaución Es mejor no cruzar la calle y esperar Cuando la luz está roja Significa que no podemos cruzar la calle ¿Lo entendéis? Vamos a ver qué hace nuestro amiguito Víctor Víctor iba a lo suyo andando tranquilamente Cuando al otro lado de la calle Descubrió a Carla La chica que más le gusta Y ya solo pensó en correr junto a ella Sin prestar atención al semáforo de peatones Que estaba en rojo Indicando que no se podía cruzar Víctor, cuidado No cruces en rojo Casi le atropellan ¡Qué bolsazo! ¡Menudo golpe! Eso le pasa por no hacer caso del semáforo Muy mal hecho ¿Verdad, Lucio? Y el susto que se llevó Carla Bien, veamos ahora lo que hizo ella Ha visto que el semáforo de peatones Se pone en verde Y observa que los coches se detienen Ahora se puede pasar ¡Excelente, Carla! Los golpes han aturdido a Víctor Ya no piensa en Carla Solo quiere ir a su casa a descansar Suerte que Carla le ha detenido Con el semáforo en rojo No se debe cruzar la calle Ya hemos visto que es muy peligrosa Ahora ya está en verde Pero antes de cruzar Debemos mirar a ambos lados Para asegurarnos de que los coches se han detenido Ahora sí Víctor y Carla pueden cruzar tranquilos Espero que siempre crucéis la calle con mucho cuidado Como ellos Que ahora sí lo han hecho bien Se merecen luz verde, Lucio Por hoy Esto ha sido todo, amiguitos Y recordad Si la calle debéis cruzar Siempre en verde y siempre mirad Muy bien Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!